El Creeper's Wakeman Hey! Muy buenas! Aquí MainXbox comentando el Creeper's Wakeman en otro nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 2 y aquí estamos con Tesoui El es Tesoui como también lo hemos visto en otros gameplays y hoy parece una partida normal y corriente de mob of the game ¿no? y bueno, porque hoy hoy, querida os vamos a explicar otra cosa de la historia oculta que hacía y Tesoui nos va a ayudar y otra cosa más que podemos saber para averiguar como va a ocurrir y más bien nos quedamos en que vamos a hacer lo del bufín que no lo he llevado al hotel pero y tenemos que hacerlo pero... lo vi que estaba jugando yo y me fijé en la cafetería y dentro ahora vamos a fijarnos en él y vamos a ver qué pasa vamos a abrir ya la puerta a ver a ver ahora la primera puerta cobre la puerta ok casi no me queda munición en este caso bueno pues bueno pues como ya sabes yo tengo todos los DLC todo origin hace falta abrir aquí y otra puerta más por ahí al lado de mí no, 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 mira, ven ven, sígueme no se conoce según el mapa ah bueno el atajo si alguien tenía pensado largarse acabo de encontrar el sitio adecuado ah pero mire si yo he abierto la puerta para nada para nada mira vamos a ver antes de enseñaros el reloj fijaros bien ¿eh? fijaros por favor mira veis el reloj ¿no? espérate que de la vuelta otra vez mira vuelve de aquí pam 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 se va al 8 y en el 8 la aguja de los segundos se para lo veis y vuelve para atrás nunca nunca siempre le dan las 1 y 3 siempre siempre porque esta vuelve para atrás y tú sabes por qué vuelve para atrás os lo digo o qué es porque aquí en mob of cedea como también en otros mapas el reloj está parado o también en blanco o el reloj va al revés siempre hay algo con el reloj ¿no? y yo pues ya de que esta base en el sentido contrario mira aquí y como veis pa 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 en el 8 pa abajo es que vamos es que esto es que en mob of cedea el tiempo vuelve para atrás no te acerques a mi ¿entendido? aquí todo está pasando tú estás jugando muy bien perfecto vale aquí no pasa nada estoy sin munición en realidad si tuvieramos la vida real sería como una cinta de recomunilación perdón no entra en mi vocabulario ¿sabéis lo que os digo? si porque he visto en videos de otros youtubers que había un apocalipsis en otros mapas así que el tiempo no no corría eh y también ya haré un emple pero es que el otro día estaba jugando una partida pública en Hayaket y había unos pues unos libros ahí en el dentro de la cama ¿no? pues yo para verlo ahí me cogí mi trampito ahí y estaba leyendo lo que ponía desearíais haberos quedado en casa ¿eh? ese ese libro yo lo estoy pensando por ahora todavía no lo tengo me pitan los oídos como si tuviera un tibre en la cabeza bueno, estaba que me estuvo ahí buscando algo y ahí se decayó el libro ¿dónde? yo pienso en el jazz te vas al ritmo en donde la cama donde hay una cama en la tierra hay cama ¿sabéis lo que te digo? sí pues al lado de la cama un papelito y Y no puedo mirar a todos los campos y pones bichos de 10. ¡Ya está! Y no puedo mirar a todos los campos. ¡Acabáis de saltar en pedazos y nadie va a recomponeros! De nuevo, solo retrasamos lo inevitable. ¡Qué cojones! ¡No! Polición máxima. En casa. ¡Muerte instantánea! ¡A por ellos! Es como si estuviera lleno de energía. Sí, no vamos a hacer spoilers. ¿Qué te parece si me das más munición gratis? ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Coripción máxima! ¡Esto es una puta locura! ¡Pero no voy a dejarme! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Algunos solo aprenden por las manos Dejamos un zombie o dos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Máximo. Aprovechemos bien esta munición. Tienes el topo. No bromeaba cuando se refería a esta blanda. No pararé hasta que estéis todos muertos, cabrón. ¡Ja! ¡Estáis pillando una buena! ¡Tú estabas pidiendo a gritos, bestia! 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 ¡Cuántos zombies, tío! ¡Que no tengo nada! ¡Que te mates zombies! ¡Que a mí no me viene nada! ¡Veo debajo! El titán, sí, ese de los numeritos. El ascensor. El ascensor. Sí, sí, sí. El ascensor. 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 Gracias.